...tus ojitos llenos de tanta dulzura... ...que no realizar tan fuerte de alegría... ...eres mi vida... Joder, su pinche madre... Me viene echada a perder mi negocio también... ...con esa miranda... ...vamos a mover sus chingaderas en mis barcos... ...más, debería estar hablando con ustedes... ...pues de la pendejada que hicieron en Vallarta... ¿Cómo se una mano con eso, Mayo? Mayo, hubo algunos errores... ...nosotros sabíamos que lo que estábamos haciendo... ...te podía dejar mal parado con los arellanos... ...pero pues si te lo decíamos... ...pues iba a tener que escoger banda... ...y la verdad es que pues... ...ya nos quedamos sin rutas... ...nosotros podemos... ...ofrecerte protección... Ustedes no están en posición... ...de ofrecerle protección a nadie... ...pero tampoco le tenemos miedo a esos pendejos... ...más, ¿verdad? ...más, ¿verdad? No me Навرento... ¡Gracias!